Sí, es que es difícil, el momento que estamos viviendo es difícil para nadie es un secreto de que está difícil el camino para clasificar pero no es imposible lo que hace falta, todavía hay puntos suficientes para clasificar a medida que hemos ido perdiendo los dos partidos anteriores se nos ha vuelto más difícil el poder clasificar, el poder tener esa ilusión pero todavía no estamos, matemáticamente no estamos eliminados y mientras que no estemos eliminados matemáticamente todavía la ilusión está y las aspiraciones están y nosotros no vamos a claudicar teniendo la oportunidad todavía de ahí punto donde podamos clasificar No me han dicho nada diferente Profe, con relación precisamente a lo que tocaba el compañero el máximo accionista habló acá en el aeropuerto y nos dijo que es un tema complicado el de la Copa Libertadores y que parece ser que tampoco esta vez se va a dar ese hecho de mantenerse a nivel internacional ¿Usted qué opina de ese tema? No, es verdad, para nadie es un secreto hemos perdido dos partidos, cero puntos el momento es difícil para clasificar pero no es imposible hay puntos todavía donde podemos clasificar, no es imposible faltan todavía cuatro partidos que sumarían 12 puntos y con 12 puntos clasificamos inclusive hasta con 10 clasificamos y mientras que tengamos matemáticamente oportunidades de clasificar vamos a seguir aferrados a eso yo creo que nosotros nos vamos a claudicar antes de tiempo ya entregando una clasificación que todavía no está dada todavía no está dada, sí es difícil pero todavía hay puntos donde podamos clasificar Sí, profe, y precisamente también de estos temas de esta Copa Libertadores de algunas situaciones que también se han presentado por lo menos el caso de Teófilo Gutiérrez Teó sintió alguna molestia, se cansó en el partido algo le pasó porque cuando veíamos que empezó a hacer silenciar la bombonera paulatinamente llegó el cambio Es que los cambios que se realizaron fueron cambios técnicos cambios técnicos por necesidad de que el equipo mejorara mucho más de lo que estaba esa fue circunstancia de decisión técnica nada más y considerábamos que esos eran los cambios que teníamos que hacer y que eso era concerniente a todo el equipo no era concerniente a un solo jugador lo que se estaba haciendo en campo no era un solo jugador era de todo el equipo y lo que había hecho Teófilo era muy bueno lo que había hecho y nosotros aspirábamos al que entrara lo siguiera mejorando porque para eso se hacen los cambios para mejorar lo que se está haciendo y que nosotros considerábamos que el momento era el preciso para hacerlo así lo mismo que sacamos a Chará y lo mismo que sacamos a Hernández creo que eso se cae por su propio peso los cambios que hacemos son para mejorar el equipo Profe, y también el otro caso de este partido de todo esto que dejó ya usted cuando llega al hotel a descansar y todo lo demás empieza a rebobinar mentalmente la cinta del partido no se queda con ese sinsabor de que pudo haber sido mejor de que se pudo por lo menos haber traído un empate para Barranquilla es que eso lo sabemos todos todos lo vimos y vimos que el equipo no estuvo en menos de menos en el momento del partido nosotros nos fuimos menos que Boca nosotros hicimos un partido mano a mano ellos aprovecharon una oportunidad de gol que la convirtieron, la tuvieron la del penal que no la pudieron convertir nosotros tuvimos oportunidades de gol también pero no la convertimos la diferencia estuvo ahí nada más en que ellos convirtieron esa oportunidad de gol pero nosotros estuvimos a la medida y a la altura de lo que fue el partido con Boca como la gente decía que nos iban a pasar por encima que nos iban a golear y no fue así el equipo mostró su templanza y mostró su jerarquía Profe, le soy honesto no teníamos tanta confianza en David Murillo para el partido de ayer pero que fue lo que le dijo de especial porque David Murillo nos dejó asombrados con esa presentación buena que tuvo en la bombonera es lo que son las decisiones o las opiniones que surgen a priori cuando a un jugador le va difícil en un compromiso y al siguiente le va mejor esto es fútbol, esto es fútbol y nosotros lo sabemos que es así no tuvimos que decirle nada solamente darles la confianza de lo que tenía que hacer él sabía lo que tenía que hacer, él sabía dónde estaba y no solamente él, todo el equipo sabía dónde estaba y qué necesitábamos hacer y gracias a Dios que le fue bien a todos todos estuvieron muy tranquilos en el partido inclusive Murillo nos dio la respuesta que todos siempre hemos esperado de él yo lo conozco a él de cuando lo tenía anteriormente y siempre he tenido la confianza en él lamentablemente hay momentos que son complicados, difíciles pero hay que tomar decisiones, pero también hay otras que hay que respaldarlo en todo lo que hay que hacerlo no solamente a él, sino a todos los jugadores porque son parte de un conjunto y que en este momento lo necesitamos a todos ¿Qué mensaje le deja usted finalmente a la afición que hoy ha pasado el día como la tarde? bastante gris, bastante triste luego de lo presentado ayer en Copa Libertadores y sabiendo que se pudo haber por lo menos igualado yo creo que hay agarrarnos de ahí de que el equipo está haciendo lo mejor para satisfacerlo satisfacerlo en nosotros, darle respuesta a la directiva a todos esto es lo que hizo el equipo el haber jugado con ese rival en esa cancha, con ese ambiente donde nadie daba un peso por nosotros que no íbamos a venir goleados, que no íbamos a venir bailados y el equipo hace un partido de estos de esta característica nos ilusiona nuevamente yo estoy ilusionado, sé que es difícil a los hinchas tengo que decirles la realidad es difícil, pero no es imposible todavía hay puntos donde podernos agarrar y que esto es lo que viene más adelante con Alianza, pueden determinar en definitiva si estamos o no estamos para clasificar y para seguir peleando